Te recuerdo, Manuel La lluvia en el pelo, no importa hablar Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él En cinco minutos, la vida es eterna En cinco minutos, suena la sirena De vuelta al trabajo y tú caminando Lo iluminas todo, los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo, Amanda La calle mojada, corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo, no importaba nada Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él Que partió la sirena Que nunca hizo daño, que partió la sirena Y en cinco minutos, quedó destrozado Suena la sirena De vuelta al trabajo, muchos no volvieron Tampoco, Manuel Te recuerdo, Amanda La calle mojada, corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel Donde trabajaba Manuel Donde trabajaba Manuel Donde trabajaba Aplausos Donde trabajaba